Juntos tú y yo podremos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo, Él lo borrará, y todo pecado, Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas, tú moverás. Si fuera tu fe, como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas, tú moverás. Si fuera tu fe, como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Juntos tú y yo podremos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo, Él lo borrará, y todo pecado, Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas, tú moverás. Si fuera tu fe, como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas, tú moverás. Si fuera tu fe, como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. El enemigo a tus pies vendrá a caer.